¿Qué errores se están cometiendo la gente? ¿Cuáles son las principales dudas de un tema que ya lo has sembrado en redes sociales? Bueno, el tema de los subsidios, en principio el gobierno extendió el plazo para la inscripción a los mismos hasta el 4 de septiembre. Es muy importante inscribirse porque en los próximos meses va a haber aumentos de tarifa, así que van a impactar de lleno en las boletas. Y no son aumentos chiquititos. Estamos hablando de que si hay un error o no se carga, puede llegar algo que hasta pueda alterar la economía de la familia. Exactamente. Lo principal es que hay que saber que la inscripción se realiza online en la página argentina.o.ar barra subsidios. Antes de completar la solicitud, tengan a mano una boleta de luz de gas porque van a pedir todo el número de cliente. También tienen que tener su documento porque piden datos del documento, el CUIL y los ingresos familiares. Una vez ahí en la página tienen que aceptar lo que es la declaración jurada y comenzar a llenar los formularios con los datos personales, los datos del servicio y los datos del grupo familiar, ya que para los subsidios se suman todos los ingresos familiares, así que ojo con eso. Inclusive a los menores de edad, o sea, toda la familia tiene que quedar registrada. Lo importante son sobre todo los ingresos, así que eso hay que tenerlo en cuenta. Luego, los principales errores que están habiendo las muchas dudas es con respecto a si se tienen que re-inscribir, no se tienen que re-inscribir, ahora, las personas que tienen el subsidio que nunca se inscribieron porque el gobierno las incluyó automáticamente, ellas son las que tienen que re-inscribirse. Luego, las personas que en este tiempo, desde que se inscribieron, hubo una modificación en su situación patrimonial o de hogar, pueden modificar los distintos formularios. ¿Por qué? Porque en este tiempo mucha gente se inscribió en el 2022 y pudo haber cambiado de trabajo con un distinto sueldo, se pudo haber jubilado, entonces hay que modificar eso para tener el subsidio. Respecto a lo que decía... Estos son tres, perdón doctor que lo interrumpa, estos son tres ítems que se tienen que hacer o hacer. Porque a ver, pasa que mucho, a ver, Jujeño es por ahí muy amigo del último momento, o se relaja o se olvida, se le pasa, y el impacto va a ser directo, ¿no? Porque estamos hablando, no estamos hablando de un aumento de un 3%, un 2%, estamos hablando de boletas de cuánto, por ejemplo, para que la gente tome real dimensión de lo que se tiene que ocupar ahora y no preocuparse. Exactamente. Hoy en día, las personas que están subsidiadas, que son las categorías N2 y N3, que son ingresos bajos y ingresos medios, los ingresos bajos están subsidiadas, las boletas en un 75%, y los ingresos medios un 55%. Es decir, que si no completan este formulario, el impacto en la boleta, una vez que vence el plazo, va a ser muy fuerte, estamos hablando prácticamente el doble, más los aumentos de tarifas que vienen. Claro, lo que estaba ya anunciado, digamos. Ahora, Doc, una vez que uno se inscribe, ¿no es cierto?, en el RACE, porque uno hace la solicitud, se inscribe y llega un mail diciéndole que la solicitud fue registrada, le da un código de trámite, un número de trámite y demás. Después de allí, ¿cuál es el paso siguiente? ¿En qué momento a uno le informan finalmente de qué manera o cómo queda categorizado? Bueno, en principio no hay un plazo establecido para que ellos te incorporen dentro del RACE, pero se supone que en términos de 10 días, 12 días, ya tiene que estar incorporado. Por eso acá es importante dónde chequear si estoy... Si se recibió, digamos, el servicio inclusive. Exactamente. Acá en Jujuy se hace en la página de EGESA, se pone en el buscador EGESA, segmentación energética, ahí entras, te pide el número de cliente, lo cargas y te dice si estás o no en el RACE. Ah, perfecto. Y con respecto al GAS, entras a la página de LENARGAS y ahí te dice, tenés que seleccionar acá la empresa que tenemos en Jujuy, cargas el número de cliente y ahí también te dice si estás inscripto o no en el RACE y si ya tenés el subsidio. De todas formas, en las boletas, en Jujuy y en distintas provincias, en la boleta te aparecen donde están los gráficos del consumo, si sos N1, N2 o N3. N2, N3 significa que tenés subsidio. Si sos N1, fíjate si lo cargas al formulario y si no, modificalo porque quizás te rechazaron anteriormente y hoy en día ya estarías adentro de dos. Ay, doctor, porque seguramente le van a llover las preguntas ahora por redes sociales y demás en mensajes privados que invitamos a que lo hagan, al doctor César Lera en cada una de sus redes. ¿Cuáles son los errores más comunes? La gente reniega mucho con esta cuestión de la digitalización. No es la primera vez que nos está pasando. Algunos estarán más duchos, otros más fáciles. El adulto mayor quizás no tiene a quién pedirle una ayuda o no tiene la confianza de por ahí se ver. Los da incómodos, ¿no? ¿Cuánto cobro? Compartir los datos. ¿Cuáles son los errores más comunes? ¿Qué aconseja en este caso? Hay dos errores que yo vengo escuchando mucho y que me vienen preguntando mucho. El primero, que parece algo tan simple, que es la carga del número de documento. ¿Qué pasa en los jubilados? Muchos tienen menos de 10 millones. Si sos documento, por ejemplo, 9 millones, tenés que poner ante el 0. Porque si no, no te agarra el documento. Ese para los jubilados, eso está siendo un problema. Así que hay que poner el 0, 9 millones, tanto. Ese es uno. Y luego, el tema de la carga de los ingresos familiares. Hay que poner las personas... Es una declaración jurada. Pero lo importante es que se inscriba la persona que paga la boleta, porque muchas veces pasa que en tu casa viven circunstancialmente alguna persona y vuelven los que querés cargar y no es necesario. Lo importante es que declares quiénes son las personas que viven y fundamentalmente quién paga la boleta. Por ejemplo, en mi casa, yo soy la persona que estoy a cargo, entonces yo me inscribí para... Y declaré los ingresos que yo tengo para tratar de obtener el subsidio. Y declaré los ingresos que yo tengo